Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Con mucho cariño los saludo desde la casa de algunos amigos en Asunción, Paraguay, donde me encuentro por razón de mi servicio, de mi ministerio sacerdotal. Estamos llevando una quinta temporada, y esta es la quinta temporada. Fíjate que dedicamos una temporada al tema de la fe, otra a cómo formar una familia, otra sobre la oración, otra sobre la felicidad, y cada temporada tiene 13 mini programas. Ya estamos en la quinta temporada, y esta yo creo que tiene un tema que como todos es de interés general. Estamos hablando sobre la educación. Vaya desde aquí mi agradecimiento para todos los que hacen posible este magazine en familia, y gracias también a ustedes, porque nos abren su mente, su corazón y sus hogares. Bueno, estamos hablando sobre educación, y creo que hoy la palabra importante para el programa de hoy es la palabra integral. Seguramente conoces el pan integral. Puede ser una comparación un poco lejana, pero sirve. El pan integral es el pan que contiene toda la riqueza del trigo, por ejemplo. Es decir, donde se utiliza no solamente la harina del germen, por ejemplo, de la semilla de trigo, sino que se utiliza toda la riqueza del trigo, por eso tiene más fibra y tiene más vitaminas. ¿Qué es una educación integral? Educación integral es la que mira al conjunto del ser humano, porque el ser humano todo entero necesita formarse hasta alcanzar su plenitud. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una capacidad que se llama pensamiento, que se llama inteligencia, y la educación tiene que ver con la inteligencia, y hay que formar la inteligencia de las personas. Pero atención, eso no es lo único. Hay que formar también el cuerpo de las personas. Entonces, por eso, en una buena institución educativa, en un buen colegio, la gente tiene también, por ejemplo, un gimnasio, tienen clases de educación física, tienen clases de atletismo, practican deportes. Es parte de una educación integral. Ya los antiguos romanos decían, mens sana, incorpore sano. Es decir, no solo hay que educar la mente, sino también el cuerpo, para que haya mente sana en cuerpo sano. Bueno, y además de la inteligencia y del cuerpo, ¿qué más habrá que educar? Pues mira, hay que educar, por ejemplo, la sensibilidad. Hay que educar los sentimientos. Hay que educar las emociones. Hay que educarse en la responsabilidad. Hay que educar la lengua. Es decir, si uno se pone a pensar, el ser humano realmente requiere un cuidado bastante completo, porque es como una planta. Seguramente tienes la imagen de tantos jardines. Hay jardines preciosos en distintas partes. Uno puede pensar en esos jardines en Holanda, por ejemplo, o en Suiza. En Ecuador también he visto unos jardines hermosísimos. Pero cuando vemos una planta o una flor que está bien cuidada, ¿qué es lo que nos admira? Que por donde tú veas esa flor o por donde tú veas esa planta o a cualquier rincón que tú vayas de ese jardín, hay hermosura, hay belleza. Así ha de ser el ser humano también. Qué tristeza es conocer personas que, por ejemplo, tienen una gran inteligencia y a veces incluso saben hablar dos, tres idiomas y son ágiles y su pensamiento lógico vuela como si fuera una computadora. Pero va uno a tratar con la persona y es una persona capaz de traición, una persona capaz de engaño, una persona que carece de una educación en valores. Entonces la decepción es grande. Esto lo menciono para que nosotros, por contraste, podamos tener muy claro lo que significa una educación verdaderamente integral. Y cada uno también tiene que preocuparse de esto porque, a ver, decíamos en otro programa, hay distintos actores en el tema de la educación. Están nuestros papás, están nuestros parientes, están nuestros amigos, están nuestros profesores. Pero cada uno también tiene que saber que su educación seguramente es incompleta y cada uno tiene que ayudar a completar esa educación para que podamos verdaderamente ser, como dice la Biblia, imagen y semejanza de Dios, verdaderos espejos de la grandeza y la hermosura del Creador.